La inseguridad no para en Barranca Bermeja. En horas de la tarde de este sábado, la nueva víctima de hurto es la reconocida periodista Carol Sarmiento, quien caminaba con su hijo por las calles del barrio Palmira cuando delincuentes a mano armada le quitaron sus pertenencias. En ese momento yo vi que la moto pasó, pero no me fijé cuando se devolvieron, porque yo venía en una conversación con el niño. En ese momento el parrillero se baja, se sube al andén y me dice, no se haga joder, deme el bolso. En ese momento el niño se echó de unos pasos hacia atrás, pero el tipo me lo cogió y le puso el cuchillo en el cuello. Pues yo obviamente al ver eso, yo el bolso que tenía en la mano izquierda lo tiré hacia la carretera y seguía grité, porque pues como le decías, en tres casas antes estaba la tienda llena de gente. Carol asegura que los delincuentes se transportaban en una moto de marca Boxer Negra. Describe las características de los ladrones. La moto es una moto Boxer Negra, con unas calcomanías azules en el tanque. El tipo que la llevaba aparejando era de contextura gruesa, nunca le vi la cara porque pues él no volteaba a mirar para atrás. El parrillero era delgado, trilleño, más o menos de un metro sesenta de estatura, un metro sesenta y cinco. El cuchillo que portaba era un cuchillo supremamente grande y la cacha era pues como ajustada con un tubo de PVC verde. Ellos cogieron por la carrera en techo A y doblaron por un callejón que hay con salida hacia la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del Barrio Palmira. La periodista afirma que tras haber llamado a la policía hasta el momento no han atendido su caso, por eso hace el llamado para que garanticen la seguridad en la ciudad. Luego de lo sucedido yo me fui para mi casa, que queda relativamente cerca, llego a mi casa, dejo el niño, me regreso y empecé a llamar a las autoridades, a la policía en este caso. Bueno, me contestan y dicen ya van para allá, ya va la patrulla, el cuadrante, era más o menos a las dos y cuarenta, esperé hasta las tres y media y no llegó la hora y la estoy esperando todavía. Nunca llegaron, entonces yo me puse a hacer pues como la labor de mirar dónde había cámaras de seguridad, si de pronto ellos, pues como lo que a ellos les interesa es el dinero y de pronto el celular o las cosas de mucho valor que haya, yo me puse a mirar si de pronto era que habían tirado el bolso porque pues teníamos una biblia, unos libros de lectura tanto del niño como míos, el celular, la billetera con mis documentos personales y los documentos del niño. Los delincuentes le hurtaron dinero en efectivo, exámenes médicos de su hijo y papeles personales. Si usted encuentra los documentos de Karol Giseth Sarmiento Salcedo o de Nicolás León Sarmiento, puede comunicarse con ella a su cuenta de Facebook o hacerlo llegar a enlace a televisión.